En esta tercera edición de Autos y Motores quisimos ir más allá de las fotos, las páginas y las calcomanías para incluir un DVD donde nuestro editor Rodolfo Zambrano se aventura junto a todo su equipo bien preparado al hermoso pero de complicada llegada Salto el Mono ubicado en el estado del Tamacuro. Salto el Mono Está ubicado en el municipio Casacoina del estado del Tamacuro y para llegar a él es importante ir en grupo y en vehículos 4x4 ya que las dificultades no son aptas para autos pequeños. En la vía Aupata se toma un desvío, de allí son 15 kilómetros de asfalto y 33 de tierra que hay que recorrer. Aunque parezca poco, los obstáculos compliquen el paso de tal manera que pueden pasar horas antes de lograr avanzar unos pocos metros. Es prescindible llevar los rústicos bien equipados, motosierras, balas, cauchos de repuesto, piezas extras y todas las herramientas que se crean pueden ser necesarias en un viaje de este tipo pues la distancia con la ciudad y las complicaciones para entrar y salir pueden resultar engorrosas. Gracias por ver el video. 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 En invierno el paseo es para los más arriesgados. La aventura es más extrema y los riesgos son mayores pues con la lluvia el suelo se vuelve arcilloso y los árboles tienden a caer y los árboles tienden a caer, trancando de manera significativa las trigas. Gracias por ver el video. 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 En este video. Gracias por ver el 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 video. arriba, el G aplastado salimos corriendo y vemos a a Luis y a su copiloto gracias a él no le sucedió nada pero la experiencia, nosotros no solo porque el grupo fue adelante para ir adelantando y haciendo tiempo, pero fue una experiencia muy fuerte ver como nuestros compañeros se voltearon atrás de nosotros y el otro viéndolo fue y después me tocó a mi bajar el G en condiciones difíciles el volante era deportivo, tenía 8 tornillos que amarraba el volante llegué abajo con 2 tornillos, con un estreno de la mano y aparte de eso el carro venía en 4x2 el tren fue neutralizado la caja de los cambios venía con la palanca en la mano dándole golpe para que en trapa pueda hacer cambio salir de los obstáculos que tenía fue y una experiencia muy buena muy fuerte la adrenalina 100% tanto para mi como mi compañero equivalente eso fue extraordinario y siempre es recomendable que vayas a un viaje chequear todo tu carro transmisiones caja no tanto que chequeas el aceite y échale grasa sino chequear rodamientos apretar punta de eje chequear todo para que el viaje sea mucho más más fácil para todos y no pasar inconvenientes un copiloto un copiloto un copiloto ¿y a quién dejarías? a nadie que quede ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!